El excongresista Arisides Andrades, después de siete años de estar escondido y guardando silencio sobre las acusaciones de haber participado como autor intelectual de la muerte del ingeniero David Núñez Cala en 1991, aseguró que él fue víctima de falsas acusaciones y que la justicia lo llevó a desplazarse junto con su familia mientras el caso se aclaraba. Porque no quise hacer ningún comentario para no torpedear la investigación, porque si yo hubiera hecho todos estos relatos hubiesen podido ser utilizados por los maleantes que me estaban señalando para haber ajustado su versión, como efectivamente trató de hacerlo el panadero. Yo fui un desplazado de la justicia, quedó demostrado con la misma sentencia de la corte. La corte ha dicho, un sindicado no necesariamente es inocente, hasta tanto se demuestre lo contrario. Según Andrade, a la justicia le faltó actuar de manera inmediata frente a los verdaderos autores de ese crimen, ya que los nombres de los responsables del hecho delictivo, al parecer, aparecen en el expediente del caso. En el expediente existen las primeras declaraciones desde el año 91, en los cuales se señalaron posibles autores. Y creo que si la justicia hubiese actuado desde esa época, el crimen se hubiera develado en ese momento. Y tanto mi familia como la de David Ravelo no hubiéramos tenido que soportar este sufrimiento que nos ha tocado padecer. Por su parte, su hija Claudia Andrade, es concejal de la ciudad, asegura que su padre fue víctima de persecución y falsas acusaciones que se desenlazaron, luego de graves denuncias que ella, para este tiempo, hizo en el Consejo de Barranca Bermeja. Haciendo el análisis de todo lo que sucedió y de dónde venía, porque al inicio fue muy complicado, muy complejo, no sabíamos de dónde venía esto. Y yo recuerdo de manera puntual tres debates fundamentales, claves. Uno fue lo de la defensa del acueducto de Barranca Bermeja. El siguiente fue lo del tema del alumbrado público. Yo fui una de las que denuncié y pretendí que se tumbara la concesión de alumbrado público en Barranca Bermeja, porque había muchas irregularidades. Y el tercer debate fue cuando se hizo, estuvo en contra de que Barranca Bermeja fuera incluida en la famosa Asociación de Municipios Amigos de los Procesos de Paz, A Mi Paz. David Ravelo, quien también fue acusado de participar en el crimen, agregó que los años les dieron la razón. Ahora sale a resarcir, lo más importante es la verdad, para que la opinión pública sepa que somos inocentes, para que la opinión pública sepa que fuimos víctimas de este montaje criminal y que la documentación está de muestra, nuestra inocencia, la Corte Suprema de Justicia acaba de fallar en derecho y yo creo que realmente es lo mejor que puede suceder. Ahora emprenderán una lucha contra el Estado para la reparación de todo el daño que ellos y su familia sufrieron por acusaciones de las cuales la Corte Suprema finalmente no los halló culpables.